Hola, Kali Quiero intentar A veces quisiera tocarte Pero toco olvidar Vienes y vas como una ola Las horas se van Con un ola no más Antes del cómo no estás Tienes tu vida y tus dudas Tus dedos para rolar En el futuro figuras Escuchas, muchos no están Puedo tratar de olvidarte Pero no quieres eso No quieres eso Amar la persona de antes Es fijar en el tiempo Fijar en el tiempo Puedo tratar de olvidarte Pero no quieres eso No quieres eso Amar la persona de antes Es fijar en el tiempo Fijar en el tiempo Tiene señores Oaj 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 Puta que odio Cuando haces cosas En serio Siempre tienes muchas razón Pero... No se, con contra Se, con contra La gente Si tiene någon Es carnaval Last night I lost my soul Lazos de trust, de tanto gritar Se quedó sin voz, hijos de los limpos Histórias del amor lindo, dodo, remi Si me desconcentro pienso en ti La distancia entre tú y yo es como Marte Si tu culo es arte, capoclaces, soy versátil L'enfer dice, j'ai vu les vies son fêtes, en fêtes, en fêtes L'envie devient l'effet d'enfer, enfin l'envers S'hauré de creer ses versos, ou c'est une lettre Every verse I've been trying to be my best For growing like the hair on my chest Every silence a test, like a cycle and best Vitamins give me vital and vital, my friends If I pay in the rent, style from titles to titles and rest Unlike us, I'm just talking to close Since you were changing so low, it seems like a cycle and best Many lost lose, you can often call me I'm just talking to close You can find the rules that didn't ак haphemy Pretty sound��es que you Know that Iiche really loved Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. . Gracias. A mí nadie me conoce, eh, solo saben lo que puede suceder, rapiendo como es por ti, solo espero que me pueda mantener. Solo saben lo que puede suceder, rapiendo como es por ti, solo espero que me pueda mantener. Gracias. 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 Gracias.